Comprendí que todas esas cosas que pedí se convirtieron en mi realidad. Siento que perdí en vez de ganar. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro espacio de YouTube Music. Hoy tenemos el gusto de poder platicar con Camila. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Mario, Pablo, bienvenidos. Platíquenos un poco de este nuevo material que están presentando hacia adentro. Bueno, hacia adentro es la fotografía de los últimos cuatro años de vida que han sucedido en casa de Pablo, en mi casa. Darnos cuenta que somos papás ahora, que hemos trabajado muchísimo, ya casi 15 años de carrera. Y ver lo que hemos conseguido y lo que hemos sacrificado para estar aquí. Y la conciencia que hemos adquirido con el tiempo para hacer un disco tan profundo como el que estamos trayendo hasta ahora. Hacia adentro es el título que lleva este álbum. Y es porque me di cuenta con el tiempo. Soy una persona que le gusta mucho buscar las respuestas. Me imagino mi carrera como comenzó al principio subiendo una montaña, ¿sabes? Poco a poco, poco a poco, con muchos amigos, con mucha gente querida. La gente a mi alrededor se fue cansando. Y yo seguí y seguí porque la música es bella, ¿no? Y de repente llego a la cima de la montaña y ahí saco mi escalera porque hay una pared blanca enorme y yo soy curioso y quiero ver qué hay detrás de allá, ¿no? Pongo la escalera, me subo, me asomo y no hay nada. Y entonces comprendo que el camino no es hacia afuera, sino hacia adentro. Y creo que hoy es un momento donde Pablo y yo volvemos mucho más serenos, mucho más humildes, con ganas de compartir la música, la inspiración. Somos una banda que queremos ser muy coherentes, lo hemos sido desde el principio. Con este cambio de forma de llevar la música, estamos aquí ahora y así es como estamos trabajando. Y en este trabajo, en este preparar el nuevo material, tal vez hay colaboraciones en el lado de producción interesantes. Vuelvan a trabajar con Héctor. Platíquenos un poco de ese equipo que ha estado acompañándolos en este cambio. Sí, pues es la primera vez que invitamos a un productor externo a trabajar en un álbum con nosotros. Normalmente lo habíamos hecho entre Mario y yo. Y en esta ocasión decidimos invitar a Héctor, que es un productor muy sensible, que es amigo nuestro desde hace mucho y lo admiramos, lo respetamos. Y creo que logró entender muy bien el mundo de Camila. Es de repente muy fácil para un productor externo que no te conoce, querer llevarte a un lado donde no te sientes cómodo, donde no eres tú. Logró de repente sí sacarnos de ciertos lugares que ya habíamos pisado en el pasado, darle un sonido fresco al disco y respetar la esencia de la banda. Y yo creo que logramos un álbum muy balanceado en ese aspecto. Justo es lo que les iba a preguntar, porque estaba escuchando alguna de las canciones y se ve esa evolución en las melodías, pero sin perder ese sello de Camila. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo procuran esto? Es parte de llamar a un equipo especial. ¿Cómo lo hacen? Pues la inspiración. En los últimos tres años escribí 15 canciones para otro proyecto y de repente me voy y me encierro en Miami solo y después con un equipo de gente. Creo que la temática de este disco, como bien dices, sí abarca cosas que no habíamos tocado en el pasado. Hay una canción que se llama Nueve Meses que habla de un embarazo bien complicado que tomó mi mujer. Y Sobreviviendo, que es otra canción también que habla sobre mi hijo pequeño, lo primero que aprendí a decir fue el nombre de su hermano grande. Entonces dije, ¿cómo es esto que este niño viene, no está domesticado todavía, está limpio, tiene el alma limpia y tiene el amor incondicional intacto? Y lo primero que aprendí a decir es el nombre de su héroe. Eso me inspiró a hacer la canción de Sobreviviendo, energía que es una crítica durísima a la industria y al uso de las personas. Siento que la inspiración en este disco fue concebida y llegó de manera diferente. Hablabas justo de Sobreviviendo, estaba mirando el video antes de empezar la entrevista y veo justamente que aparecen tus hijos. ¿Se vuelve el trabajo más personal de Camila? Sí, sin duda, sin duda alguna. En otras ocasiones escribimos canciones como Aléjate de mí, que fue algo muy personal también que viví. Mientes también, es una canción que concebí con mucho dolor. Y en esta ocasión no es la excepción, al contrario, mucho más creo que en el pasado quizá dejé de decir algunas cosas por no herir a las personas. Y en esta ocasión dije, voy a decir lo que creo y lo que pienso con cariño, así. Y era alguien. O sea, y creo que es la forma más bonita de hacer canciones. Cuando uno se atreve a decir las cosas tal cual son, siempre y cuando sea con poesía, con amor y con un pensamiento positivo. Que lo que te diga va a ser algo bueno en tu vida. Y esa honestidad, esa transparencia se debe traducir también en esa relación con los fans. No deben de agradecer esa cercanía, ese contacto, ese poder conectar con ustedes, con lo que es su esencia. Y incluso en sus shows. ¿Qué es lo que buscan ustedes justamente en esa relación? Sí, pues el público que nos sigue es gente que queremos mucho, gente que ha estado mucho desde el principio, desde hace casi 15 años que empezamos el grupo. Y gente que se ha ido sumando en el camino. Y nos encanta recibir ese cariño de la gente, el darnos cuenta que ese público ha crecido junto con nosotros, que de pronto eran adolescentes. Ahora ya son mamás, algunas chicas que nos seguían desde el principio. Y se siente bien ver cómo el público va creciendo con nosotros, vamos revolucionando. Y esa relación, creo que en los conciertos se siente muy cercana. Nos damos cuenta que la gente nos va a ver por la música, no por nosotros. Ya que estamos hablando de la música en vivo, vienen justamente con esta gira de cuatro latidos, con sin bandera, fuertísima, tanto en México como en Estados Unidos. Al salir este trabajo, ¿hay planes para una gira en separado o lo piensan combinar con este proyecto? Sí, la idea es que ahora que ha salido el disco, podamos empezar una gira solos también. Tenemos conciertos hasta enero, febrero del año que entra con sin bandera. Lo cual está muy lindo porque se pueden hacer juntos, podemos hacer lugares que solos quizá no hubiéramos compartimos público. Donde sin bandera llegó o donde Camila llegó. Y la gente también se la pasa bien. De repente ver cantar a cuatro amigos ahí arriba es una oportunidad bonita. Pero sí, como dices, sin duda queremos comenzar la gira de este nuevo disco. Creemos que el material y el contenido es profundo y tenemos ganas de cantarlo. En la gira con sin bandera tenemos el tiempo recortado porque son dos bandas. Pero en la gira con Camila sin duda cantaremos mucho de este nuevo disco que nos tiene tan felices. Bueno, estamos en YouTube. Tengo que hacer esta pregunta. ¿Qué representan para ustedes las plataformas digitales? El poder llegar y conectar con el público a través de este tipo de plataformas. Pues son herramientas muy poderosas que te permiten llegar a un público global. Es increíble cómo puedes subir un video, subir una canción y está disponible para todo el mundo. Así que eso ha cambiado muchísimo la forma en la que nosotros mismos consumimos la música y la forma en la que entregamos nuestro material. Se vuelve una oportunidad para conectar con más gente. Y yo lo veo así como una forma de poder ver la respuesta en tiempo real. Ver si a la gente le gustó o no. Leer los comentarios. Se ha vuelto algo como mucho más personal y directo. Y hay mucha más gente subiendo contenido. Y eso hace que la exigencia sea mayor. Cuando escribimos una canción sabemos que hay mucha gente más compitiendo. Ahora sí, todo el que quiera hacer una canción la puede subir. ¿De dónde les han llegado mensajes que les haya extrañado más? Ese país o esa ciudad que nunca hubieras esperado. En muchos lados. Sí, República Checa, lugares así que decimos cómo la gente pudo haber escuchado a Camila. Y sí, nos sorprende ver cómo de tantos lugares nos escriben y te das cuenta que la música no tiene fronteras hoy en día. Además hay mucho latino en el mundo. Entonces de repente hay venezolanos, mexicanos que están en Tokio que no podrían tener acceso a un disco en otro momento de la historia de la música. Y ahora por un clic pueden recordar y sentirse en casa gracias a YouTube. De hecho algo que nos sorprendió justamente hace un par de años fue que nos llevaron a hacer un concierto a Japón. Cosa que jamás hubiéramos imaginado. Y eso es la maravilla de la música, cómo viaja y cómo no tiene límites. Pues yo voy a aprovechar, ya que estamos hablando de YouTube, para entregarles algo que es muy merecido. Es esta placa por ese primer millón de seguidores dentro de su canal de YouTube. Cabe decir que ya tienen muchos más, pero este es el primer reconocimiento y seguramente van a venir muchos más. Muchas felicidades. ¡Qué cool! A cada una de estas personas que se han suscrito, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Cuál es ese momento en la vida de ustedes dos que no puede faltar la música? Al despertarte, al bañarte, no sé. En una fiesta definitivamente, en una cena. Y sí, también en las mañanas me gusta poner música como para empezar el día con buena vibra. ¿Sabes qué estoy descubriendo? También igual que Pablo, en mi casa, en el auto, en todo momento uno trae el teléfono y pone música. Pero hace poco compré el Google Home y mi hijo de cuatro años le habla a la maquinita. Entonces, de repente, escucho mucho más música que antes. El aparato hace que los niños que no tienen acceso a un teléfono puedan conectar con la música. Así que es un momento de la industria bella. Siento que el autor, el que hace canciones, tiene más oportunidad de mostrar su trabajo. Y los que hacemos muchas canciones, que algunas se nos quedan en el cajón, tenemos la oportunidad de sacarle las más posibles. Mario, y si armaras tu playlist ideal, ¿qué artistas o qué géneros encontraríamos en ese playlist? El otro día hice uno y tengo de todo. Tengo Rascal Flatts, tengo James Morrison, tengo Darren Shea, Michael Jackson, Steve Wonder, mucha gente. Siempre que me preguntan qué escucho, se me va la memoria, pero escucho muchísima música y en casa no falta nunca. Pensando en toda la trayectoria, en lo que se ha trabajado, pero también en todos estos años, esos muchos años que quedan por venir, ¿cómo quieren que recuerde la gente su trabajo, su aportación a la industria de la música? Pues, a mí me gustaría que fuéramos recordados como una banda que hizo canciones atemporales, que más que tratar de estar de moda o hacer la canción El Éxito del Verano, tratamos de hacer música que conecte con la gente y que fuimos una banda que congruente, honesta y que plasmó su corazón en cada disco. Amen. Sí. Tienen ahí las cámaras, tienen ahí a toda esa gente que nos sigue. ¿Qué mensaje le quisieran mandar? Pues, a toda la gente que nos ha seguido por ya 15 años, gracias. Gracias, como dijo Pablo, a cada persona que ha dado un click para ver nuestra música, para escuchar. Gracias. Cuando comenzó Camila no teníamos ni idea de lo que sucedería. Realmente comenzamos y lo seguimos haciendo por el puro amor al arte. Somos una banda, como dijo Pablo, que somos muy coherentes. No nos prostituimos, hacemos lo que de verdad nos gusta, lo que de verdad nos sale. Cuidamos mucho la inspiración y gracias a cada una de esas personas que ha hecho la música de Camila como el soundtrack de su vida. Nos sigue gente de distintos lugares. Este video va a estar en YouTube. La gente se preguntará en Sudamérica, en otros lugares, ¿cuándo los van a poder ver en vivo? ¿Algún plan? Bueno, estamos, de hecho, estamos haciendo la gira de Cuatro Latidos por, vamos a Perú, vamos a Colombia. Acabamos de estar en Argentina, vamos a ir a Chile. Pueden ver todas nuestras fechas en nuestro Facebook de Camila. Afortunadamente vienen muchos conciertos más con el lanzamiento de este disco, Hacia Dentro, así que esperamos ver a toda la gente por ahí en Sudamérica y en muchos más lugares del mundo. Pues ahí las fechas que vienen y esa invitación también para que conozcan todo el trabajo de Hacia Dentro, directamente en YouTube Music. Soy Miguel Alba, un gusto tenerlos con nosotros y hasta el siguiente espacio de YouTube Music. Gracias y gracias por esto. Está hermoso. Gracias. 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 Gracias.